¡Suscríbete! 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 ¡Adelante deportes! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gracias! 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 ¡Desp acá! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Dejad de toque, chicos! ¡Dejad de toque! ¡Dejad de toque! ¡Dejad de toque! ¡Vuevos avalleros! ¡Que se lloramos la otra! ¡En serio saliendo de la pista que vamos a empezar la culpa! ¡En la tela! ¡En la tela! ¡En 20 segundos! ¡Mira! 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 ¡Diez! ¡Nueve! ¡Ocho! ¡Siete! ¡Seis! ¡Cinco! ¡Cuatro! ¡Siete! ¡Dol! ¡Uno! ¡Tiempo! ¡Tiempo! ¡Siete! ¡Fuora! ¡Venta! ¡Tres! 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 ¡Mira!